¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pero como siempre viene bien Roca por aquí, roca por allá Vale El baúl ese que tiene la flor De allí Es el baúl de los barrios, ¿sabes? ¿Qué hace? Ya lo tenemos enterrado de por aquí Es nuestra mascota a partir de ahora Bueno, venga ¿Este cómo le llamamos? ¿Emergencia? ¿Le llamamos de emergencia? Vale, es que va a ser emergencia ¿Emergencia? ¿Este llamamos de emergencia? Yo te digo una cosa El que entre y vea emergencia aquí No se le va a coger, no No, no No va a coger, no Aquí hay resto Por aquí hay la resto Mierda la puta seta Espérate, pero Ah, sí, ¿y cómo hace los cuadros? Esto es tan chulo Con magia ¿Magia? ¿Es el general del diamante? Este va buenísimo Vale, vale, vale Oye, ¿dónde vamos a transportar? Lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer lejos de la casa Porque ahora Los monstruos viajan entre dimensiones Así que Lo podemos hacer en el pueblo No, no interesa que mueran, tío Por los intercambios Ah, es verdad Es que ahora no interesa que mueran los aldeanos Bueno, entonces Voy dejando cosas en los baules Y le voy haciendo una Una habitación Al portal Para que si entran nichos Con puertas Para que se Bueno, con puertas O lo que sea Sí, pero como entre un ghast Y te vea la jeta Revienta La puerta Por mucho que tú quieras Ah, qué guay Por eso te digo Que es que ahora Como viajes en tres dimensiones Una putada Sí, pero lo digo Por mantenerlo acercado A ver A ver Para que tú quieras A ver ¿Dónde tiene la piedra? La piedra está aquí al principio Allí Está la tierra y la piedra La tierra y la piedra Vale, la piedra La piedra La piedra El coca, el listón Bueno, yo voy a plantar La mierda esta La sata blanca Vamos a plantar Las putas setas blancas Entonces Estas ya se pueden coger Obviamente Oye, ¿y tienes piedra Ya ladrillos Hechos o cositas? No, no tengo ladrillos No No he cogido Ningún tipo de Arcillas Así que ¿Y ladrillos De esos que se hacen Con piedra de normal? No, tampoco Ah, vale Si ya te digo Que estaba en un estado Muy Temprano todavía Vale, vale Perfecto Si, es que el mapa Está más o menos Recibido Si, no Si hice Si el episodio anterior Era Hacer la mierda esta De los cultivos Y fíjate la cantidad De arena que pille, macho Pues mira Tengo 15 Realme de ore Vale Un rupee ore Y Las 17 De oxiriana Ah Ya que está ahí abajo Y tienes piedra a mano Porque yo no llevo Eh Hazte 3 o 4 hornos más Vale Y va Para ponerlo aquí arriba ¿Sabes? Y 3 de carbón Si Ok Ok Porque yo Aquí Es que aquí No he metido nada O sea He metido El azul este Ah La rupia La rupia Mírala Que guapa tío El azul este Está guapísima La rupia tío Vale Pues Ahora voy para allá Voy a dejarlo Lo de abajo ¿Tiene algún cajón Para pólvora? Si Si Está En la esquina Derecha La de Donde está el bicho En la esquina Vale Vale Ya hay más pólvora 7 de pólvora 7 no Tengo más Hay 22 La florecilla Esta que hay aquí ¿Ves que hay una florecilla? El de varios ¿Vale? El de varios No Los ojos de araña Es que Este Este baú Es el baú Para las pociones Para los ingredientes De las pociones Ah vale ¿Comprende? Vamos Si tú sabes Cuáles son los ingredientes Para las pociones Vale Pues si lo sabes Ya lo sabes Este Este Mi cubo de agua Lo he vaciado No sé por qué No sé por qué Ni cómo Bueno Llevo algo de comida Llevo bastante Por lo pronto Pero en mi teoría Que hago con el resumo ¿No? Si No Si Es para meterlo Por eso te he dicho Que haga hornos Para ponerlo allá arriba Y empezar a A A A ponerlos en En los hornos La moses ¿Donde la meto en varios? Si Mételo en varios Porque hay poca El oro Está aquí Vale La gráva La tengo que meter aquí Esto La puta mierda Tío Hostia Que asco Tío La carne de zombie Que asco Siempre está andando por culo En el inventario Tío Eso quisieras Para comerme A mi pego Bueno Mientras me la comas Tú me da igual Que se quede Vamos a ver ¿Será por caña de azúcar? ¿Te hace falta una plantación de caña? Dios Será por caña Hizo un peazo de plantación aquí Que te cagas Me encanta Mira Mira que guapo Mira Manu Están ahí Divisando Dice Hostia Que guapo está esto Eso es un amor imposible Un cerdo y una oveja Que escaparon Para Anda Toma por culo La carne de zombie Uy te diré ¿Para qué cojones La quiero en el inventario? A ver ¿Cómo va ¿Cómo va el puto trigo asqueroso? Hace falta bastante trigo Hace falta mucho trigo Porque hay que Intercambiar con el puto ardeano Ese de mierda Pero ¿El intercambio es un infinito? Sí ¿Dónde hago ¿Dónde pongo el oro? Eh Pues ponlo En la planta de arriba Donde te salga del nabo Ok ¿Puedo ponerlo? Sí Pero si tiene Ya cuatro Ornos aquí Pon más Pon más Tú pon Ornos ahí Ornos Ornos aquí Bueno Bueno He recogido Todo el trigo Que había crecido No Hay más Por aquí Y Salen 30 Creo que eran 12 Pues cada 12 Me daba una Una esmeralda Así que habrá que ir Al puto pueblo A estafar A estafar ese ardeano ¿No te parece? ¿Por qué? Venga por esmeralda Venga por esmeralda Es que tío Es que si te das cuenta Es que no me he encontrado Ni una puta esmeralda Hemos encontrado diamante Pero esmeralda Ni una O sea Es que La probabilidad de que aparezca Es más difícil Que el diamante O sea Es acojonante No sé por qué La han puesto así ¿No? A ver Bueno yo creo que Todo Si Se tenían que romper Las armas Con el pico Si Con el pico Para que saliese todo Si Ok Perfecto Dios Bueno La plantación de trigo Ya está completa Menos mal Claro Yo coño Que estoy entrando a la casa Joder Vale 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 Si Aquí está guapo tío El mod Bueno Estás poniendo hornos Y tal Llevarás Dios Te he dicho Que te las trao Son cuatro Me ha llenado La casa de hornos Esto es una puta fundición Ya Tío Esto ya no El cuadro este De la pinche Que le voy a poner A ver Aquí Mira igual Joder Macho Acertado la primera Que de gracia Y mira Es el El que está en hornos El que está en fuego Si Está en fuego Es justamente Vale para esto Perfecto Que digo yo Que todas las horas Las llevas tú Pero flipa Que he saltado otro cuadro Antes por ahí Con un lado Y mira como lo he puesto Encima de la cama Ah bien Pues el mismo también Yo he visto una potra Que digo Que a las horas Lo llevas tú No Si Llevo Pues tío Empieza Empieza a meter ya Cosas Algunos no Lo llevarás Todos Porque yo Apenas llevo ya En este voy a meter oro En este voy a meter real Bueno Bueno tú Mientras te entras de anes Voy al pueblo Ok perfecto Ahora nos vamos a ir Aquí detrás de la casa Hay agua infinita Que la hice Sabes Porque En este voy a meter El iron 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 Hostia Un puto Wayboard Un puto Wayboard Tío Se me ha roto el escroto Tengo un Wayboard Voy a hacer La risa También Anda mira Que bien Otra más Le robo a los propios Aldeanos Te sé que lo soy A ver ¿Dónde está el desgraciado? No 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 quería darte ¿Dónde está la mierda De aldeano? ¿Eh? ¿Dónde está la mierda De aldeano Que me cambiaba el trigo? No lo sé Eso no lo sabes tú Ah Aquí está Hostia Por 21 Pues no tengo Nada más que pagar Una emeraldas No pero Joder 21 de trigo Macho Que quieras A ver Ya se ha puesto feliz Ahora porque me lo cambia Claro O sea Me cambia 21 Por una esmeralda Y después El siguiente intercambio Me cambia La esmeralda Por pan No lo da por culo Al tío Que feliz que es ¿Es un panadero? Si ¿Es un panadero? Hostia No te venga Al pueblo Que está anocheciendo Vamos a dormir Es que Vienen los zombies A atacarlos Tío Y se los cargan Y no es cuestión Vale Perfecto Voy a irme A esto Así que voy yo Para la casa Corriendo Voy jaspeando Hostia Viene aquí Un circuito de luz Si Tío A ver Vamos a dormir Yo encima Tuya Mejor Vale Ahora se pone a llover Lleve y nieva Esto La virgen Tanto ahora hemos cogido Nene Que están todos los Me han defendido No es que he puesto piedras Ah que has puesto piedras Vale 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 Estupendo Ey ¿Qué? ¿Hanado? Dios Que cantidad de melones Han crecido No no Si De eso hay un puñado Si cuando yo hice La casa aquí Había 300 Vale Voy a guardar los huevos Para luego Hacer pollo Deberíamos Deberíamos Hacer una granja Haz lo que te salga De la punta del pico Tío Yo estoy recogiendo aquí Cosas y haciendo mierda Si es que si no Yo no sé lo que llevaremos grabado Tío No sé Pero una desacreción Ya por lo mal Tenemos que llevar una hora ¿No? Si Luego habrá que hacerle corte Y cositas Porque No va a poner el video entero Hombre obviamente No va a poner el video entero La gente se Se desespera Se aburre Y se aburre y se va Y me dicen De gracia Hijo de puta ¿Para qué hacer el video? Después haters con la hate Pues era un hater Tengo que irse Todos los putos haters Ahora ahí Me gustaban más Cuando iba solo Seguro Porque Porque los haters son así Bueno Esmeralda He conseguido una esmeralda Me encanta Una puta esmeralda Y encima intercambiado Con un aldeano Hay que ser Rastrero y mierda Para conseguirlo así Pero bueno Oh Nuestra mascota ha desaparecido Si Se ha ido Pues te ataca Y Te puede matar Y esas cosas Así que Yo que tú No lo intentaría A ver Pues Madera Estamos chungos Tendrás que ir a cortar Bueno Hay algo aquí ¿Sabes? Hay un Estad de 64 De De tablas Hay otro de 26 Y después hay Madera Sin procesar Algo hay Si me la traes Te lo agradezco Para hacer la La gran cita Ay no me la podría haber pedido Ahora Hace un Segundo Tío Que iba Si te he dicho Necesito Madera Pero para qué Para vallas Si Pues hay 63 vallas Aquí Tío Pásamela Lo digo por seguir picando Y no No paro de picando A ver ¿Qué demonios Estarás haciendo De este tío? A ver ¿Dónde coño está? ¿El refugio? No Estoy fuera En la parte de fuera No ya Pero ¿Dónde? Ah Para allá Vamos Creo yo Que Este de aquí Eres tú ¿No? Si Efectivamente Que enigradas ¿Qué estás haciendo? A ver si va a salir al cañón Y te va a pegar un talegazo No creo No creo ¿No crees? Estoy haciendo la La granja Anda toma toda la madera ¿Qué hay? Granja V2 6000 Toda la madera Y la valla Anda mando un logro Conseguir madera ¿Y? ¿Estás de cuenta? Que guay Que guay Bueno Por eso Podría seguir Y ya lo mismo Yo Yo he bajado O sea Yo he bajado Yo he bajado Allí Al puto almacén Para hacerme Una azada Y no me he hecho la azada Y me he venido Muy bien O sea Bien Estupendo Todo por tu culpa Con la mierda la madera Hombre Que la madera Es necesaria Hombre Lo que estoy haciendo Que va a ser La granja V2 Vesión 2.0 Que es una granja Subterránea Que no es Subterránea Interesante Conceso Sí Luego La explico Ya Miedo Miedo me das Yo he venido Tío a hacer una puta azada Joder A ver Dos lingotes Tres lingotes Tres lingotes Tres lingotes Mira el mío A ver Ya tengo la azada Vale Para arriba No pueden matar No pueden matar Al tío ese Que nos cambia El trigo Por esmeralda No lo pueden matar Tiene que estar Perenne ahí En el puto pueblo Porque si no No se como vamos a conseguir Esmeralda Vale Tío Los de los laterales Nunca crecen Nunca crecen bien Las plantas No se por qué Yo pensaba que era por las vallas Pero Ahora esto está hecho con cristal Y no crecen bien O sea Será con cualquier cosa Será un tiki-miki Que le molesta cualquier cosa No sé ¿Quién será el cabrón Que me ha puesto Los dos dislikes Esos Uno en cada vídeo Y no sé por qué Porque uno me parece Que es un tutorial Y el otro No sé En fin ¿Qué más da? Ah sí Sí Ya sé Ya sé por qué Los Puse Hice un vídeo De mods Esenciales ¿No? Los mods que yo consideraba Esenciales ¿No? Que deberías tener Instalados Siempre en Minecraft Que uno era el minimapa Este que llevamos El otro era el Too many items Y el otro era El Tricapitator Que es el Que corta el árbol Y cae la madera entera ¿No? Sí Pues eso Yo dije que eso Era un mod esencial Hice un vídeo con eso Y el tiki me puso un dislike No sé qué coño Se esperaba el desgraciado Sí, pero yo no tengo El Tricapitator No, yo tampoco Tengo el Tricapitator Pero es que El Tricapitator No se puede meter Con el mod este Ah, vale Si no la fallo Ok, yo tengo Pues la caña de azúcar Está otra vez Hasta arriba Pues voy a cogerla No, si por caña de azúcar No va a ser ¿Sabes lo que voy a hacer? Como estamos liados con esto Estamos liados Haciendo Mierdas Y tal y cual Y recogiendo cosas Lo que voy a hacer Va a ser cortar el vídeo aquí Y cuando lo tengamos todo listo Pues sigo grabando ¿Qué te parece? Vale Pues ya sabéis chicos Nosotros vamos a seguir aquí Recogiendo cosas y mierdas de estas Eh Manu va a seguir aquí Haciendo una granja 2.0 No sé qué historia suya Eh Una granja Windows 8 2.0 Eh XGB No sé cuánto Eh De acuerdo Eso pues Ese tipo de granja Eh Que va a estar interesantísimo Ya lo veréis Seguramente es un pedazo de mierda Pero El nombre queda bien Y tal Bueno Pues eso Ahora volvemos Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.